Pero soy mayor Caminé contigo Mientras no parás Rujen hacia el cielo Convienten los fuegos Círculos de fuego Que hacen los inviernos Flores y granjales Pétalos de lleno Vuelves al infierno Gilos de la gente Y se te rayé Y con los sueños Vájamos al frente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!